Hola mis hermosos, bienvenidos al canal de Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo a presentarles a mi elfita Elfa Guaena. A ella la he tenido ya por un par de años, algunos de ustedes ya la habrán visto en mis videos y bueno hoy voy a platicarles un poquito más sobre ella. Hoy la traje a este lugar y vean como aparecieron varios pajaritos. Siento que mis elfos me dieron mucha suerte porque normalmente vengo y no logro grabarlos. A veces veo pajaritos pero no logro grabarlos, hoy estaban muy cariñosos, muy cercanos y no tuvieron miedo y eso me pone muy contenta. Entonces pues sí, les platicaré de Guaena. La Guaena que yo tengo es de 28 centímetros y bueno ella, si ustedes conocen a lo que viene siendo Dagda, él es el padre de todos, el señor de la sabiduría. Viene siendo algo así como el rey de los elfos y bueno, explicándoles eso les cuento un poquito sobre Guaena. Dice, vosotros ya conocéis la historia de Dagda, el señor de los cuatro reinos de los Tatua de Tananán. Saben que él solo obedece a una persona, Guaena, la madre de todos, como la llaman afectuosamente los elfos. Ella es seguramente la persona más respetada tanto por la sabiduría como por su formidable sentido de la justicia y del amor. Los niños pequeños son todos los pequeños niños y os dará sabiduría y justicia en las decisiones. Yo siento que el tener a Guaena me da, no nada más me cuida, ella me ayuda a tomar buenas decisiones, me ayuda en cuanto a eso porque ella es muy sabia. Y está súper linda, vean eso, está hermosa Guaena, me encanta su cabello, me encantan sus orejitas, su ropita. Guaena, les digo, ya la he tenido por mucho tiempo y la verdad es que es de mis favoritas, aparte de que sentimentalmente fue la primera elfita que yo tuve. Además de mi hada primavera, que después les platicaré sobre ella, pero si hablamos de elfos, pues ella fue la primera que tuve. Y pues aquí está, aquí se las presento, la verdad la quiero muchísimo mi Guaena. Como les digo, ella es de 28 centímetros, ella es pequeña y es muy muy linda. Los dejo con estas fotografías de Guaena, un poquito de video, pero espero que les haya gustado este video y si les gustó, pues no dejen de suscribirse, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y pues déjenme saber qué les parece Guaena, ¿verdad que es linda? Bye mis hermosos. ¡Gracias!